El marido de Josepa El marido de Josepa El marido de Josepa Y si le dan otra cosa Ayer reclama pesca Y si le dan otra cosa Ayer reclama pesca Que yo no quiero guajito Ni platanito asado Que yo no quiero momon Ni platanito asado Yo quiero que me de Ay, mi pecado pisao Yo lo que quiero a mi viejo de Ay, mi pecado pisao Ay, pero pataco pisao Pisao Pataco pisao Pisao Pataco pisao Pataco pisao 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 Y la vecina le pone Wow Plata sofisticado Wow Pero la vecina le pone Wow Hay planta sofisticado Wow Y si le dan otra cosa Wow Ayer reclama pescao Wow Pero si le dan otra cosa Wow Ayer reclama pescao Wow Y yo no quiero guajito Ni platanito asado Y yo no quiero momon Ni platanito asado Yo quiero que me de Ay, 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 mi pecado pisao Yo lo que quiero a mi viejo de Ay, mi pecado pisao The other section But this is getting All Luigi